No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo sumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo especial Esperando porque a ninguna le hable Estoy el divertido, le he dado cable Con el récord limpio, soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dicen colocas tanto bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just wanna really, really, really good time Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y la hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica, mi hijita Mami, estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh, baby, no me digas No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero Tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, para bailar, estoy lista, para gozar, estoy lista Pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra, si tú eres especial de...